Hola amigos, bienvenidos a GatoGarden. En el video de hoy vamos a aprender a reproducir suculentas. Esta es la planta de suculenta que vamos a reproducir. Como pueden ver, ya ha alcanzado un tamaño considerable y está lista para ser reproducida. Vamos a seleccionar una cabeza grande. Esta tiene un buen tamaño. Vamos a cortar el tallo. Esta es la parte separada. Vamos a necesitar un vasito o maceta pequeña con agujero de drenaje. Vamos a llenar el vasito con tierra seca. Ojo, la tierra tiene que estar seca. Volviendo al esqueje, vamos a cortar una parte del tallo. Introducimos el tallo en el vasito con la tierra seca. Y eso es todo. Este es el método que se utiliza para reproducir suculentas. No se debe regar. La humedad del sereno o rocío en la mañana será todo lo que va a necesitar. Si hubiésemos regado la tierra, el tallo se pudrirá. Por eso es que se utiliza tierra seca. En dos semanas, el esqueje estará enraizado y tendremos una nueva planta. Y eso es todo amigos. Hasta pronto.